Hoy 18 de diciembre entonamos la segunda de las antífonas mayores o antífonas O. En el video de ayer explicamos en qué consistían antífonas que durante los días 17 a 23 de diciembre claman por la venida del Mesías, utilizando uno de los títulos que a él da el Antiguo Testamento. La primera antífona fue O, sabiduría. Y dijimos que era importante retener la primera letra, porque al final vamos a hacer un acróstico con estas letras, la letra S. En el día de hoy vamos a tener la segunda letra de nuestro acróstico porque la antífona está dedicada a llamar a Adonai, O Adonai, la letra A. La antífona clama al Adonai de Israel a venir. Veamos el contenido de la antífona. O Adonai, edux domus Israel. O Adonai, o señor, pastor o jefe de la casa de Israel, cui Moisi in inye flame rubi aparuisti, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente. Como se trata de una antífona, entonces debe ser cantada. Y visto que yo no canto ni en la ducha, vamos a escuchar la voz de nuestro hermano Flavio, que con mucho gusto la ha cantado para nosotros. O Adonai, edux domus Israel, que con mucho gusto la ha cantado. Vení, vení, ad redimendum no sin braquio extento. Miremos un poco el contenido de la antífona. Se clama a Adonai. Adonai, Adonai es una palabra hebrea que significa señor o señor. Desde el señor se dicen tres cosas. La primera que es dux, jefe, pastor de la casa de Israel. Segundo, dice que se apareció a Moisés en la zarza. Y tercero, que en el sinadí dio la ley. Cuando hablamos de la zarza ardiente y de la ley del sinadí, inmediatamente pensamos en el libro del éxodo. Pero entre el primer acontecimiento, que se aparece a Moisés en la zarza ardiente, y que Dios da la ley en el monte sinadí, hay todo un espacio de tiempo. Entre uno y otro está la liberación de Israel. Precisamente es esta liberación la que constituye a Dios en señor, pastor, jefe de la casa de Israel. Puesto que los había rescatado, entonces Dios ahora puede dar leyes a su pueblo. De hecho, si abrimos la Biblia en el capítulo 20 del éxodo, nos encontramos con las tablas de los diez mandamientos, y las primeras palabras escritas sobre esas tablas son las siguientes. Yo soy Adonai tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Dios inicia presentándose como el Señor y como aquel que los libró. Porque solamente cuando alguien ha hecho algo por el pueblo, se ha constituido un salvador del pueblo, entonces tiene la posibilidad de instruirle y de darle leyes, de constituirse en su Señor. El pueblo no aceptaría la ley de un desconocido, pero Dios les recuerda que es que no se trata de un Dios desconocido. Se trata de un Dios que ya los ha liberado. De la misma manera nosotros, para poder aceptar, no como una imposición, sino con inmensa alegría, la ley que viene de Dios, tenemos que haber necesariamente experimentado, antes de recibir la ley, una liberación de su parte. Porque si no nos sentimos primero, ante todo, liberados por Dios, pues las leyes que el Señor nos da nos van a parecer una represión. Cuando nosotros nos hemos sentido liberados por Dios, su ley no es ninguna represión. Al contrario, es algo que causa vida. Por eso, la antífona termina diciendo, ven a librarnos con el poder de tu brazo. Al respecto del título Adonai, Señor, hay dos cuestiones que vale la pena que pensemos. La primera es, no solo su significado, sino su relación con otros nombres de Dios, que hemos leído en nuestras Biblias, como Yahvé, o en el caso de algunas Biblias, no católicas, Jehová. Sobre esto, vamos a escuchar al hermano Alejandro, que nos va a explicar cómo se pasa del nombre de Dios, Yahvé, a la palabra Adonai, o a la palabra Señor, que está en nuestras Biblias. Alejandro. En el libro del Éxodo, en aquel pasaje de la zarza ardiente, Moisés le pregunta a Dios, le dice, bueno, y si los israelitas me preguntan ¿Quién me envió? Me preguntan ¿Por quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le dice, tú les dirás, el que es y el que será, te envía. Y más adelante, en otro pasaje, dice, el Dios, el que es, el Dios de nuestros padres, te envía. La palabra empleada para indicar, para designar el que es y el que será, te envía, son cuatro consonantes que se corresponden con nuestro abecedario, son Y, H, W, H. Los israelitas, para honrar el nombre de Dios, cuando proclamaban los textos del Antiguo Testamento en voz alta, cuando llegaban al nombre de Dios, los reemplazaron por la palabra hebrea Adonai, que significa Señor. Esta tradición se extendió a lo largo de los siglos, hasta el punto que las traducciones del Antiguo Testamento, cuando se llegaba al nombre de Dios, la palabra que utilizaron para traducirlo fue precisamente Señor, así en mayúscula sostenida, o Adonai. Los escribas judíos, para prevenir que el nombre de Dios fuera pronunciado, se idearon una estrategia visual para que en su lugar se pronunciara la palabra Adonai, que fue lo que hicieron. Agarraron las cuatro letras del nombre de Dios, que pronunciamos hace unos instantes, Y, H, W, H, y las vocales de la palabra Adonai, y las intercalaron, las vocales de la palabra Adonai, en medio de las cuatro letras del nombre de Dios, Y, H, W, H, Y, H, W, H. La palabra que dio como resultado fue YAH, HO, WA. En realidad, esta palabra nunca era pronunciada, nunca es pronunciada, porque la intención es recordar que allí se encuentra el nombre de Dios. Los escribas cristianos, es decir, aquellos que tradujeron el Antiguo Testamento, no conocían esta estrategia visual de los escribas judíos. Entonces, en sus traducciones, encontramos la palabra sea Jehová o Yahvé, para designar a Dios el nombre divino. Ahora, hay una cuestión, y es que este nombre siempre se ha usado para Dios Padre en el Antiguo Testamento, el que libró a Israel de Egipto, pero nosotros estamos esperando la venida del Mesías, del Hijo, y llamamos también al Hijo Señor. ¿Cómo es esto? Para nosotros los cristianos, este nombre divino, Señor, es atribuido a Jesucristo desde el primer momento. De hecho, San Pablo, en la Carta a los Romanos, nos recuerda que Jesús es el Señor. En otros textos, se nos recuerda que Jesucristo fue exaltado, y que su nombre está por encima de todo nombre. El libro del Apocalipsis lo presenta como el Señor de señores. El apóstol Tomás, aquel que había dudado de la resurrección de Jesucristo, según el relato del Evangelio de San Juan, se dirige a Jesús diciéndole, Señor mío y Dios mío. Para terminar, deseo recordar aquellas palabras que el apóstol San Pablo les dirige a los corintios, y que son recogidas también por el libro del Apocalipsis. El Señor viene, Maranata. Muchas gracias, Alejandro, por tu excelente explicación. Gracias, Flavio, por la interpretación de la antífona. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana en la tercera antífona. Paz y bien.